Para el Ebolas, tengo un Dramonon precisamente dedicado a las redes sociales. La famosísima actriz Amanda Patricia, por supuesto se acuerdan de Amanda Patricia, hace cuatro años cuando ella, y sí porque es muy famosa, porque grabó un temita ahorita con Jason Jiménez. Oigan, párenme bolas. Resulta que hace cuatro años, cuando empezó su carrera musical, contrató precisamente un community manager. ¿Para qué sirve el community manager, chicos? Pues para que administre absolutamente todas las redes sociales del artista. El tema digital. Para que sepa exactamente qué es lo que está de moda, qué no, qué sube, qué baja, qué publica, qué no publica. Bueno, ese community manager tiene que tener todas las claves de todas sus cuentas, porque si no, pues usted es el que hace el trabajo por él. Pues resulta, mi amor, que ella se ha comunicado con el community manager y el man, si te vi, no me acuerdo. Se desapareció de la faz de la tierra con todas sus claves y, por supuesto, con todos sus seguidores y con todos sus trabajos que había subido a sus redes sociales. Que ella nos cuente este drama. No, 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 porque hoy en día esto es un drama. Miren esto. ¡Qué horror! Yo no sabía que los canales de YouTube se monetizaban. Le digo a YouTube, pues, que vincule mi cuenta a la cuenta para poder monetizar el canal. Me dice que mi cuenta de YouTube ya tiene una cuenta para poder hacer los cobros. Y yo entré. Le dije, ¿cómo si yo nunca he creado una cuenta? Yo lo llamo y, bueno, le digo, hola, mira, lo llamé normal. Le digo, mira, es que necesito que, por favor, me ayudes con el correo y con la clave para yo poder entrar a esta cuenta y poder monetizar el canal. Y entonces, la reacción que él tuvo fue que me colgó el teléfono. Mi preocupación es todo el trabajo que he hecho de tres años, cuatro años que llevo con esta carrera en música popular, de alrededor de unos cuatro o tres millones de pesos. Pero aquí es el trabajo, empezar un canal de cero donde yo tenía, por ejemplo, como mes más buena, cuatro millones de reproducciones y tener que bajarla y después empezar de cero prácticamente. O sea, es algo que para mí ha sido muy increíble. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues, mijita, definitivamente se confirma un dicho muy paisa. Se acaba primero el helecho que los marranos. ¡Ah! ¡De acuerdo! Tienes toda la razón, mi amor. Pero, Francolano, párame, bolas, a lo que te voy a decir. Imagínate que ella había alcanzado a grabar la canción con Jason Jiménez que se llama Demasiado Tarde. ¿No me vas a decir que también se le fue? No, 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 no. No, afortunadamente no fue demasiado tarde. Imagínate que lo montaron fue a las redes sociales de Jason Jiménez y por ahí es que ella está logrando monetizar y recibir un poquitico de billete, mi amor. Pero inclusive ella nos dijo que a ella no le interesa en estos momentos ni demandar, ni denunciar, ni nada. ¿Por qué se desgaste yendo a los estrabes y esto y la vaina y el abogado? Hay que demandar. Hay que demandar. Así debería. Hay que demandar. Vamos a ver si aparece pues el hombre que se llevó todas sus cositas ahora después de ver esto. Esperemos que aparezca. ¿Qué atrevido se mandó? ¿Qué atrevido? Si no, yo sí les voy a decir, yo sí les voy a dar un consejo. Siempre ustedes estén, así tengan un community manager, usted encárguese de chequear sus redes, usted todos los días. No únicamente una vez a la semana ni una vez al mes, todos los días usted entra a sus redes, así sea que usted le pague algo. El community manager no es la persona solo que te maneja las redes, sino tu imagen, es decir, no es la persona para que tú le eches la culpa de tus errores, como pasa en la política. No, 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 el community manager es un profesional que exactamente, que no puede responder por los errores tuyos. Y hay una cosa clarísima, hay una cosa clarísima, señores, y es que hay delitos informáticos, es una nueva modalidad, es una nueva realidad, es una nueva vida, hay que demandar, porque el señor es algo.